Amigos y amigas de los redes de la fiesta, los mejores videos aquí los vas a encontrar en este gran programa, pero también las mejores entrevistas, y entre ellos hoy, fíjense, es un gusto tener a un par de señores muy importantes, compadres y comadres, en la vida espiritual de cada una de las personas, hoy por hoy, que tienen fe, y que siempre asisten a la iglesia todos los domingos, y otros todos los días. Tenemos aquí al padre, Adrián Adame, y tenemos al padre, José Álvarez, José Álvarez, padre, usted puede, es el más indicado para platicarnos sobre lo que es, nada más y nada menos, los grandes eventos como el 12 de diciembre, el Día de la Virgen. Pues tenemos la alegría de celebrar como cristianos católicos a nuestra Santísima Madre, la Virgen María, en su abocación de Guadalupe. La fiesta empieza el día de mañana, 11 de diciembre, a las 11 de la noche, el señor obispo, junto con algunos sacerdotes de nuestra diócesis, vamos a estar, y el pueblo de Dios, vamos a estar celebrando la Santa Misa, en honor a la Virgen de Guadalupe, y también al final, pues cantándole las hermosas mañanitas, ¿verdad?, a nuestra Santa Madre, que pues siempre hace el milagro de unirnos a todos sus hijos en un espíritu de alegría, de fe, ¿verdad?, de gozo, y de, sobre todo, de fraternidad entre todos nosotros. Y ya el día 12, ¿verdad?, desde muy temprano, las misas desde las 6 de la mañana hasta 1 de la tarde, se suspenden de 2 a 4, y luego se reanudan hasta las 10 de la noche, en donde la gente pues puede venir a expresarle su amor a la Morenita del Tepeyac, y también pues también de gozar de, del convivio, ¿verdad?, aquí afuera de la catedral, en lo que será la, lo que es la tradicional quermés, y vamos a cerrar esta fiesta, ¿verdad?, con la quema del castillo a las 11 de la noche. Señor Freddy Castillo, pues un placer y una emoción muy bonita estar en contacto con personas que pues son nuestros líderes espirituales. ¿Qué significa para ustedes Mexicali, la gente de Mexicali, cómo es, cómo se comporta con la Virgen de Guadalupe? No, como la gente mexicali, como buenos mexicanos expresan y se desbordan en estos días también, mucha gente siempre viene a participar a las fiestas, se les invita, ¿no?, una vez más aquí a todos los que quieran participar, año con año, es un, digo, la fiesta no comienza mañana, sino pues tenemos ya casi 11 días, un novenario largo de peregrinaciones, este año se ha visto una muy buena participación de niños, jóvenes, adultos, asociaciones, comerciantes, zona centro, los colegios católicos, no, 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 mucha gente ha estado viniendo, entonces nosotros comprobamos una vez más el milagro guadalupano aquí en Mexicali, la gente también es muy devota a la Santísima Virgen María de Guadalupe, muy devota y lo expresa de una forma sencilla, como es el peregrinar, como lo es el venir, traerle alguna flor, las bandas de guerra, este, los grupos musicales, etcétera, algo, algo muy hermoso, muy bonito, eso se llama devoción popular, ¿no?, religiosidad popular, que está presente también aquí en el pueblo de Mexicali, ¿no? Pues qué bonito y estamos en una puerta de México, estamos muy cerca de un país que tiene también muchos mexicanos y que aquí en Mexicali se les recibe con los brazos abiertos, al menos desde el punto de vista espiritual, para que la gente de Estados Unidos que quiera visitar Mexicali, pues aquí estamos y con esta iglesia tan hermosa, usted nos puede platicar un poquito, padre, así brevemente, ¿cuántos años tiene este edificio, esta iglesia, esta, esta catedral? Sí, fue construida, se comenzó a construir en la forma actual, como ustedes la ven, en 1945, duró aproximadamente cinco años, en el 50 se terminó, esta, hoy catedral, pues era antes la parroquia de Guadalupe, que atendían los misioneros del Espíritu Santo, padre muy famoso, muy querido aquí, que se llama padre José Ibarrola Grande, fue el que comenzó con el apoyo de la comunidad a forjar este templo sobre uno más chiquito que estaba desde 1918 aproximadamente, ¿no? Era la parroquia del Sagrado Corazón, la única iglesia que había aquí en Mexicali y que con la llegada de los misioneros del Espíritu Santo en 1939 empezó a tener, este, pues el apoyo de la gente y es hasta el 45 con el padre José Ibarrola que se construye con esta forma actual. Se convierte en catedral cuando nombran diócesis a Mexicali, eso fue en 1966, se convierte en, ya no en la parroquia de Guadalupe, sino en la catedral, porque ya es la sede del obispo aquí, es la sede del señor obispo, ¿no? La catedral de la diócesis de Mexicali. Bueno, conservemos el amor a nuestra Virgen de Guadalupe y es el mensaje de todos sus amigos de aquí, de los reyes de la fiesta y agradecimiento a ambos por la entrevista que nos dieron aquí a la televisión. Véngase a la fiesta, véngase a la fiesta, aquí hay fiesta. Ya dijo, continuamos.